Si la estoy dejando de querer, desde que probé tus labios, estoy perdiendo el interés. ¿Y ahora qué hago? Si me está empezando a preguntar, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Y ahora qué hago? Si me está empezando a preguntar, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Y ahora qué hago? Si me está empezando a preguntar, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Y ahora qué demora el saco? Si no quiero acceder a lo que me está pasando? ¿Y ahora qué hago? Si me está empezando a preguntar, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Y ahora qué hago? Si me está empezando a preguntar, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Y ahora qué hago? Si me está empezando a preguntar, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Y ahora qué hago? Si me está empezando a preguntar, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Y ahora qué hago? Si me está empezando a preguntar, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Y ahora qué hago? Si me está empezando a preguntar, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Y ahora qué hago? Si me está empezando a preguntar, ¿qué es lo que me está pasando? ¡Gracias!